La perfecta estrella roja es Foldless, Foldless Spray Starch. Hola, yo soy María Eugenia, diciéndoles que sí hay diferencia entre otros sprays de almidón y Foldless. Estas otras marcas rocían en forma de anillo, dejando partes como el cuello y puño sin almidón. Y ahora usemos Foldless Spray Starch, el de la rociada llena y uniforme. Planchar se hace tan fácil y rápido, y mi ropa luce muy bien. La diferencia la hace Foldless Spray Starch.